Realmente es un día para disfrutar más que nada, pero disfrutar de un buen caldo de pescado y es por eso que yo ya estoy aquí en El Pirahara, en la costanera de Asunción porque tenemos realmente descuentos muy importantes ya que se está acercando más que nada la vea pesquera, inicia la semana que viene el lunes y hay descuentos para que las personas se puedan acercar y puedan disfrutar este fin de semana por ejemplo de un dorado a la parrilla así que vamos a acercarnos nosotros a Candida Brites para que ella nos comente qué es lo que tenemos para ofrecer en esta feria del pescado y a cuánto el kilo más que nada Muy buenos días Buen día Bueno, comentanos, ¿qué podemos llevar de acá? Esto que estamos viendo por ejemplo y a cuánto podemos adquirir Y la rodaja de surubí ahora estamos dando a 35 mil Anteriormente estaba a 45 y ahora estamos rematando a 35 nomás ya Bueno, ¿y esto por ejemplo para qué me puede servir? ¿Qué puedo cocinar con la rodaja? Y puede hacer cazuela de surubí, al horno, a la plancha, milanesa Eso que estamos viendo al lado, por ejemplo, ¿qué sería? Filer de surubí ¿A cuánto el kilo está eso? Estamos dando a 38 mil Y más adelante vemos un pescado también que es diferente al surubí, ¿qué sería eso? Y tenemos mucha variedad, hay piraña, hay mandií que le dicen bagre, tres puntos, hay solalinde, dorado ¿Eso a cuánto el kilo llevamos? Y eso está a 15 mil, 3.25 mil ¿Y la piraña cuánto estaría entonces? 15 mil también ¿Se lleva mucho eso? Sí, se lleva Y ahí vemos también un pescado enorme ¿A cuánto más o menos podemos adquirir eso? ¿Y cuántas personas van a poder disfrutar de una rica comida el domingo a la tarde? Y ese tiene 15 kilos y te va a alcanzar 4.50 por ahí Muy bien, así que ya escucharon Leti, Diego, tenemos aquí una gran variedad de pescados, el dorado también especial para comer a la parrilla este fin de semana Así que las personas nada más tienen que acercarse para poder comprar diferentes tipos de pescado y disfrutar ya este fin de semana Qué impresionante realmente, y qué hermosos animales ¿Verdad? Impresionante realmente Y muy ricos también, muy ricos Y por sobre todo ricos ¿Verdad? Ya me imagino la variedad, con esos 15 kilos la cantidad de cosas que podés hacer y nos alcanza, es como para soportar la veda Y hay que insistir en esto, en el cuidado, en el consumo sustentable, la veda que es necesaria y a lo mejor buscar alternativas también para poder seguir disfrutando de estas cosas espectaculares que nos da el río ¿Verdad? Ahí nos muestran bien el tamaño, mira lo que es ¿Te imaginas ese bicho nadando en el río lo que debe ser? Y ni te imaginas nadando en tu horno, en la salsita, en la salsita de chupín nadando Sí, nadando las verduras, qué rico, qué delicia Hay gente que le pone, pregúntale a poco a la señora, ¿qué se le pone a un buen chupín? Hay gente que le pone crema de leche, queso Bueno, vamos a acercarnos nuevamente, si es que yo quiero hacer un buen chupín ¿Qué necesito comprar para que esté realmente bien condimentado y bien rico? ¿Qué le tengo que poner? Y todas las verduras ¿Verduras más que nada? ¿Qué por ejemplo? Lleva papa, orégano, cebolla, tomate, locote, ajo Mencionabas esto del orégano y el ajo ¿Hacen la diferencia en cuanto al sabor, el condimento especial ahí? Y le da buen sabor y le saca también el gusto del pescado Ahí ya escucharon entonces, ajo y orégano, muchas verduras, la clave más que nada para hacer un buen chupín ¿Qué eso es Paraguay? Me están preguntando si es que se le puede poner También ¿La gente, esto es más bien una opcional? Si uno quiere comer con crema de leche también le agregan Pero queso más es para sopa Nada más para sopa entonces, Diego Pero es opcional, si uno quiere ponerle, le puede poner o en todo caso crema de leche ¡Gracias! 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 Gracias.